Entonces vino él y me dijo de que, eh, mirame, pero así de la noche a la mañana rapidito, me mandaron a sacar una radiografía acá, y ahí me dijo, mirame, lo que a vos te ingresó fue un virus, un virus, ahora estás aquí, hayas ido acá, aquí me dijo primero, que entre dos casos de esos, entre mil, solo se pueden dos casos salir, y a vos me dijo, lamentablemente te tocó uno, ¿ves? conmigo, lo vamos a tragar inmediatamente para el capitán, vamos a tragar inmediatamente para el capitán, hoy te van a tratar, ahí está la medicina está, no tratar, no tratar, no tratar y...